En el capítulo anterior, iniciamos un recorrido para visitar las joyas escondidas que posee la provincia de Palencia, verdaderos monumentos arquitectónicos que el románico dejó en herencia y que las localidades de la provincia han sabido mantener a lo largo de los siglos. Visitaremos hoy algunas de ellas, que como las anteriores, son el ejemplo que prueba que las sencilleces en ocasiones, el argumento que convence, y que la belleza, puede estar en aquellos lugares en los que menos se espera. La iglesia de San Martín de la localidad de Vidlieros, en el norte de la provincia de Palencia, está separada del núcleo de viviendas. Esto no siempre fue así. En el siglo XII, cuando comenzó su construcción, se encontraba entre las casas de los vecinos, que ocupaban la zona desde centurias atrás. De hecho, esta tierra fue escenario de las campañas militares de Augusto contra los cántabros durante el siglo I a.C., y se tiene certeza del establecimiento de tres campamentos romanos en ese momento histórico. Así que, cuando la iglesia se erigió, el pueblo se encontraba alrededor de su perímetro. No obstante, cinco siglos más tarde, en el XVIII, se construyó una nueva carretera que no pasaba exactamente por el pueblo, y los vecinos, por razones de comodidad, comenzaron a trasladarse a la parte baja del pueblo, fuera del territorio en el que la iglesia se ubicaba, por lo que ahora queda exenta de su casco urbano, en cuya plaza se conserva aún una cruz de origen celta que prueba que hubo ya población en ese lugar, antes de la llegada de los romanos. Sin abandonar el norte de la provincia de Palencia, apenas a media hora de allí, otra de las edificaciones que constituyen el mayor repertorio del románico en el mundo se alza en la localidad de Bustillo de Santullán, cuando casi se adivina la población de Aguilar de Campó, cuya influencia ha pesado tanto en el románico y en el camino del norte a través de Santa María la Real. La ermita de San Bartolomé destaca en la silueta de la población con su magnífica espadaña. Construida en una sola nave, con dos capillas laterales comunicadas por un arco de medio punto, tiene su origen en los primeros años del siglo XIII. El patrimonio de esta localidad se completa con varias casas blasonadas que transportan al peregrino a tiempos remotos en el siglo XIV, cuando Bustillo de Santullán aparecía mencionado en el Becerro de las Beatrías, de Castilla, como un lugar solariego perteneciente a los hijos del noble Ferran González. Como si trazáramos un triángulo, tomando como referencia las localidades de Vidrieros y Bustillo de Santullán, buscando el vértice en el norte, iremos para terminar la ruta de hoy a Santa María de Redondo, una localidad inmersa en la comarca de la Pernía, muy cercana a otra que ya mencionamos en el capítulo anterior, San Salvador de Cantamuda. Esta población conserva un edificio de mampostería con espadaña a los pies en el que pueden apreciarse dos escudos de distintos tamaños que pertenecen a la familia noble de los Velasco. La iglesia consta de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón, que en su interior guarda la imagen de la Virgen de Viarce con el niño, que cuenta con gran devoción en la zona. Además, un retablo salomónico, San Juan Evangelista y un Cristo crucificado completan el patrimonio de esta villa del norte de la provincia de Palencia. Será un placer compartir el próximo capítulo con ustedes. San Salvador de Cantamuda 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 Gracias por ver el video.